CREATIVO PRODUCTIOS Turisteando en la radio con Gabriela Millán Muy buenos días Lucas, gracias por la invitación a tu programa Una vez más, bienvenidos a nuestra sección Turisteando Que se transmite conjuntamente por un canal de YouTube que se llama El Creativo Production Destacando actividades recreativas para el fin de semana en la isla de Margarita En esta oportunidad le recomendamos visitar La Galera Un lugar donde el sol y el mar se juntan para enaltecer el municipio En pleno corazón del municipio Marcano se encuentra la población de La Galera Un lugar que permite al visitante y lugareño por supuesto Deleitarse con una playa tranquila de oleaje sereno No muy visitada fuera de temporada La Galera se dice que es un regalo de Dios Ya que desde su orilla se pueden ver los farallones y el ocaso del sol Es por eso que después de las 6 de la tarde este pueblito es muy visitado Ya que para nadie es un secreto que desde allí se ven los mejores atardeceres de todo el mundo Comerciantes inteligentes descubrieron este espacio natural Y han colocado restaurantes, alquiler de toldos, venta de artesanías Y uno que otro caminante vendiendo las ricas ostras que muchos persiguen Sobre todo cuando se asolean a orillas de la playa Ya que hay quienes aseguran que nada es mejor que eso En su mayoría es habitada por hombres del mar Respetados en todo Juan Griego Por su amplio conocimiento en lo que al mar y a peces se refiere En La Galera el ambiente es propicio para parejas, familias o grupos grandes que busquen espacios naturales para divertirse Siempre y cuando el lugar lo deje tal cual como lo encontraron Ya que la idea no es dañar estos lugares sino preservarlos para resguardar su belleza Si usted está de visita en la isla de Margarita no dude en pasearse por La Galera Le aseguro que este espacio natural le brindará maravillas nunca vistas No se pierda este escenario que Dios preparó con mucho esmero para los venezolanos Así pues nos despedimos hasta el próximo fin de semana Esperando que les haya gustado Bye Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!